No me mataron sus armas, me dieron más poder No me arruinaron la vida, me hicieron rear Hoy ya no siento culpa y disfruto de la vida Mi disculpa, estaba ciego y lo viste pensar Está oculta, pero siempre se encuentra la sanidad Para volver a pensar, a la ciudad Estar en frío varias veces más Relajar, mente para dentro, tratar Dominar, raciones para controlar una herida Sin pasado ni mentira, sin poder mirar atrás Sin tarde, mi futuro va a lanzar Cuento nada en un mundo diferente Encontrar, tengo aquí o encontrar ese lugar Y veo atrás, mi paraíso, encontrar Corquilla de cero de tiempo Lo hago con eso, ya no mido los movimientos Intenso a moverme, ya no me guardo lo que siento Los puntos de peso, ya no me pesa la mochila de Navidad No me importaré Lo hago con eso, ya no mido los movimientos Intenso a moverme, ya no me guardo lo que siento Lo hago con eso, ya no me pesa la mochila de Navidad De nuevo, no sé que me estás cansado Lo hago con eso, ya no me guardo lo que siento Lo hago con eso, ya no me guardo lo que siento Lo hago con eso, ya no me guardo lo que siento No me empiezo las mochillas de la vida, no me empiezo a caer, no me empiezo a caer. Y yo no digo los comentarios. No me empiezo lo que siento, no me empiezo a caer. ¡Ey! 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 ¡Me he hecho el grimo! ¡Mario vamos! ¿Se puede la 10 mamas? ¿Se puede la 10 mamas? ¿Se puede la 10 mamas de la segunda? ¿Ya? ¡Yo voy a ese 1 deingo! ¡Tengo aquí! ¡Muy bien! ¡Por martial! Dice así. 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 Dice así.